Ya está dentro del barrio de Número de Arranca Todos los colombianos obviamente unidos bajo esta nueva pasión de una nueva eliminatoria Ya soy colombiano En Barranquilla la fiesta comenzó desde temprano ¿Qué más esperado? ¡Curramba, curramba! ¡Estamos en curramba! Y al estadio se volvía en familia Sí, claro, desde pequeñez hay que inculcarles el amor por la selección Y apoyar y ganar rumbo a Rusia A Curramba llegaron de todo lugar para acompañar la selección Con un solo sueño, Rusia 2018 y aquí estamos desde Cúcuta acompañando nuestra selección Colombia Y los de siempre volvieron a estar sin importar el resultado Son 26 años apoyando incondicionalmente a mi selección Colombia Así que 26 entre 4 da como 32 veces apoyando mi selección Colombia realmente Comenzó el camino a Rusia Son 18 los pasos que hay que dar para que Colombia vaya al mundial Y así se traiga el preciado tesoro Esta es la que vamos a ir a Rusia a competir papi A traernosla, esta vez sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!